Hey buenas a todos aquí WuleReyes comentando y estamos de vuelta con un nuevo vídeo y en este caso vamos a jugar a la segunda parte de un nuevo juego que han sacado en la cual la primera de nuestro objetivo era matar a Mario y ha sacado digamos que una segunda parte más moderna evidentemente y ya sabéis nosotros somos los malos y nuestro objetivo es cargarnos a Mario se llama matar al fontanero número 2 ay dios mio entonces nuestro objetivo pues dice dice estoy yendo por la princesa destruyelo y yo soy este tenemos que parar lo he reventado osea estaba leyendo lo de arriba y lo he reventado es decir veis yo soy este de aquí soy los de abajo 2 y 2 pero tio que me esta pasando vale vale aquí se me ha escapado se me ha vuelto a escapar ojo 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 uuuh que liada no se ni como lo he hecho que liada vale aquí vaya aquí 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 no aquí 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 se me ha escapado otra vez ojo 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 uuuh se ha ido pues nada hasta luego hasta luego Mario vale tenemos este y con este podemos saltar vale perfecto perfecto ah no vienen a por mi pero a donde vas que te a ver que ha hecho que ha hecho que ha hecho no lo hemos cargado ojo uuuh chaval que voy a pisar 2 no uuuh chaval vale vale uy pero este tío es que salta aquí vamos pero como salta tantisimo este hombre como quieren que lo mate pero como osea a ver a ver a ver como como leche como como osea ojo nada osea va a saltar todo el rato a ver a ver a ver a ver tiene que haber una estrategia en plan que digas amigo era eso pues no a lo mejor no y si salto no no puedo saltar mas pero tío a ver a ver a ver a ver aquí tiene que haber algo aquí tiene que haber algo me cago en tu padre nada si salta mas rapido que yo es como no se que ha pasado me da igual tiramos palante tiramos palante vale ah que vuela pero tío pero tío pero bueno bueno no se ni como atrapar un gato volador tío pero que esta pasando ah 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 pero 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 a ver a ver a ver me esta hostiando osea vaya ida de olla si me los tira del teledirigido bueno 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 vale vale no se no se ni que esta ocurriendo aquí es decir no tengo ni idea no tengo ni idea ojo ojo vale salta recoge esto me acerco voy para atras no se ni yo que no se tengo que esquivar aquí lo que no ha esquivado nadie en su vida osea atentos atentos espérate 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 vamos vamos no se como lo he hecho ni osea esto si que ha sido potra pero de las buenas eh esto que es ah tengo un bumerang vale 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 tengo un bumerang y todo lo que va vuelve toma ya ni bumerang ni leches con mi craneo dos estrellas tres estrellas ten 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 vale amigo vale ojo ojo vale entonces... es decir vale vale tengo un plan tengo un plan tengo un plan tengo un plan no 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 tengo un plan tengo un plan atentos 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 empezamos otra vez empezamos otra vez No, 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 no Sí, 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 sí ¡Vamos! ¡Qué buena! ¡Qué buena, macho! Venga, cógeme esto Vale, ahí me da juego un poco Vaya Ojo No, 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 no Tengo que subir aquí rápidamente, hacer así Pues no Ojo, ojo No, tío, casi le reviento ¡Vamos! En toda la cabeza ¡Qué buena! Vale, siguiente nivel, ojo, aquí viene muy a tope Le veo muy a tope, eh, este tío Vale, vale Ya he pillado la estrategia, así, ya está Me quedo quieto, no juego ¡Vamos! ¡Qué buena! Sí, estoy, estoy ¡Qué peto esto! ¿Qué soy ahora? ¿Qué soy ahora? ¿Pero qué hace? A ver, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Tío, que me está pisando, que yo no estoy tocando nada A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, reinicia ¿Esto qué leches es? Pero, 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 ¿qué está pasando aquí? A ver, a ver, a ver Vengo para acá ¿Vale? Vale Vale, no sé qué leches ha pasado aquí Es como que si salta encima mío Como que si salta encima mío Se le acaban los superpoderes No tengo ni idea O sea Ah, como no, no, no Que le dura un rato, le dura un rato nada más ¿Se muere, se muere? Ojo, vuelve, vuelve, vuelve No, no, no Tengo que hacerlo más rápido Tengo que hacerlo más rápido No sé qué estoy haciendo sinceramente, la verdad Para que no me vamos a engañar Ojo, ojo, se va Pero, ¿qué le está pasando a Mario, tío? ¿Estás tonto o qué? No, como que se queda medio camino Pero, tío, a ver, a ver Tengo que hacer algo en plan Como debe ser como viniendo para acá ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Vale, vale, vale Vale, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien ¿Vale? Es decir A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Si este tío vuela No hay ninguna forma de salir de aquí, ¿no? Ojo, ojo, ojo Vale, vale, vale Lo pillo, lo pillo, lo pillo Reiniciar Vamos Demasiado lento Demasiado lento Tiene que ser mega rápido Vamos Vale, vale, vale Lo he pillado, lo he pillado, lo he pillado No, no, no Muy lento, muy lento, muy lento Muy lento Muy lento Me cago en todo Otra vez, otra vez, otra vez Ojo No, muy lento otra vez Tiene que ser que le consigue golpear No, 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 no Que nervios me estoy poniendo en serio Venga, va, 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 va Vamos Vamos Que dios Que velocidad Bueno, pero hasta aquí hemos llegado La verdad es que está mega entretenido Este juego Simplemente porque es como todo lo contrario De lo que se usa hacer en Mario Bros Así que nada, lo he dicho Si os ha gustado, agradecería que lo votarais Hay un montonazo más de niveles Por si queréis jugarlo O sea, no sé cuánto Mil historias más Así que nada, lo he dicho Si os ha gustado el vídeo, agradecería que lo votarais Y nos vemos la próxima Como siempre os dejo aquí abajo el enlace Por si queréis jugar Y nos vemos Un saludo a todos Y adiós Chau Chau